Hay algo en tu mirada, que me llena de calma, que me incita a amarte, ya entregarte mi alma. Hay algo en tu sonrisa, que me grita y me enciende, que te llene de caricias, quien te quiera perderme. Y me levantas y me siento derrotado, solo tu haces que el sol brille con fuerza en mis manos, siempre tienes algo nuevo que ofrecerle a mi vida, y ya no estará vacía. Y se acelera el sentimiento a toda prisa, solo con sentir tus manos deslizándose en mi cuerpo, este amor ha ido creciendo como tú no te imaginas, este amor es algo eterno. En cada palabra, en cada sentimiento, en cada recuerdo, en todos mis deseos, siempre estás tú. Siempre estás tú 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 Y me levantas y me siento derrotado Solo tú haces que el sol brille con fuerza en días malos Siempre tienes algo nuevo que ofrecerle a mi vida Que ya no estará vacía Y se acelera el sentimiento a toda prisa Solo con sentir tus manos deslizándote en mi cuerpo Este amor ha ido creciendo como tú no te imaginas Este amor es algo eterno En cada palabra, en cada sentimiento En cada recuerdo y en todos mis deseos Siempre estás tú Siempre estás tú En mis días buenos En miles de ilusiones En todos mis sueños En todas mis canciones Siempre estás tú 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 Siempre estás tú